Otro momento de revisar en qué posición estamos en la tabla, porque ya hemos llegado a este repechaje. Brasil lidera indiscutiblemente con 41 puntos, le sigue Uruguay con 31, Argentina con 28, Colombia con 27, y ahí nomás un puntito después, Perú se mete en este quinto lugar con 26 puntos y la posibilidad del repechaje. ¿Quiénes le dicen chau chau, adiós? Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que aunque Venezuela se ha quedado en el último lugar con solo 9 puntos, nos ha dado la tranquilidad de que necesitábamos por supuesto con este gol frente a Paraguay. Así que así está la tabla de posiciones, estamos en el quinto lugar y la posibilidad de este repechaje que nos puede llevar directito, directito hacia Rusia 2018.